Hace dos semanas Estaba tan solito allá en la hacienda Me encantaría conocerlo Me dicen que es un tipo excéntrico ¿Quién? Las muchachas del club Yo tenía en la serrana y una finca bien sembrada ¿Y eso qué es? Papá cantando Qué gracioso, qué musiquita es esa Canciones del campo Qué interesante No me digas nada Anoche hizo ridículo cantando esas canciones Y recitando Berto Jíbaro Y cada vez que se refería al swimming pool Como no sabe ni una palabra en inglés Le decía la charca Virgen purísima, no sabe inglés Cada bochorno que me hace pasar Buen día tenga Pepita y la señora presente ¿Soy acaso muy imprudente porque no traigo levita? ¿Saluda usted siempre en verso? Cuando me entra en recuerdos del campo Pues déjate ahora de recuerdos y saluda a doña Sabina Ináñez ¿A sus pies, señorina Ináñez? No me llame así, por favor Dígame Sabina o Sabi Como usted prefiera Esos nombres y apellidos españoles son insoportables A mi hermana, que es una mujer joven y guapa Le pusieron el nombre de Wencesla Por eso no le critico que se haya cambiado el nombre por Wencesla Pues yo traigo sin pena ni culpa el nombre de Gregorio desde que nací Aunque la gente me dice Goyito ¿Y qué le parece la ciudad de San Juan? ¿A mí? ¿San Juan? Ni me huele ni me quiere Papá, por favor ¿Qué? ¿He metido la pata otra vez? No se preocupe, Pepita y yo somos de confianza Papá, la señora es la dueña de la boutique Oh, con qué gusto es boticaria No, papá, es dueña de una tienda de moda Es la amiga que va a someter mi nombre al club Al Top Ladies Club ¿Y usted qué es que acepten a la nena? Están considerando su nombre y creo que la aceptarán Se trata del club femenino más exclusivo de la capital El Top Ladies Club ¿Y se puede saber a qué se dedica ese club? Entre otras actividades, hacemos obras de caridad ¿Es tan bueno hacer obras de caridad? Además, se trata de un grupo escogido de señoras con el fin de conservar la alta sociedad Eso es lo que en tiempos de España se llamaba casino de primera Exactamente Yo nunca he creído mucho en esos casinos de primera ¿Sabe usted por qué? Porque aquí, el que no tiene dinga, tiene mandinga Usted perdone, pero no comparto su criterio Todavía hay muchas familias en Puerto Rico que no tienen la mandinga esa Francamente, yo creía que con la democracia Se habían terminado esos casinos de primera Al contrario, ahora es cuando más falta hace Porque con esto de la democracia y con la industrialización Se nos está formando aquí el lío de los pastores Ya no se sabe quién es quién Con decirle a usted que la señora de pistacho, el ricacho ese Se encontró la otra tarde en un restaurante de primera A su propia criada comiendo con su hijo Imagínese usted, si eso lo hacen de día ¿Qué harán de noche? Aunque según me han dicho, la sirvienta no es de mala familia ¿Y qué es eso que ustedes llaman de mala familia? Pues, de familias pobres Donde las hijas hacen lo que hace esa criada Ella se refiere a esas muchachas que no son de alta sociedad Que salen así con los hombres Espera hija, o yo estoy confundido o soy bruto y lo entiendo Las muchachas que vienen aquí son hijas de familia de alta sociedad Absolutamente Pues desde que yo estoy aquí, las voy a entrar y salir con un hombre distinto todos los días Don Goyito, precisamente ahí es donde está la diferencia ¿Dónde? Que a pesar de que todas salen con hombres, las de arriba no hacen lo que hacen las de abajo ¿Está usted segura? Absolutamente Pues yo no, porque anoche en esta casa había una pareja que estaba... Papá, por favor ¿Debo callarme? Dilo que tú quieras, papá, pero ten cuidado Tendré cuidado, hija mía Ahora bien, ¿dónde colocan ustedes a esa gente que vive de un sueldo Que no son ni de primera como ustedes, ni de segunda como los pobres? Papá Esa gente... Esa gente es de orillas Gentecita de clase media Que hay mucha por ahí A los hombres los conoce usted en el acto Andan siempre en mangas de camisa y con la paleta por fuera Y así acompañan a sus señoras al cine Es un espectáculo desconcertante A mí me da muchísima pena ver a esas señoras Porque ellas van siempre de lo más guapitas y bien vestidas En cambio, ellos Parece que acaban de tirarse de la cama o que van a cuidar un automóvil Por lo que yo he visto Esa moda Deba a veces el despegado De los turistas que andan por ahí como mamacachos Ayer precisamente Una turista de esas Ha parado el tráfico en el condado ¡Qué clase de mujer! Andaba por la acera, casi exnuda Con una zapatilla y una sombrillita de color ¿Y no se estaba bañando? Bañándose al sol Que es una excusa para andar en cuero por la calle Bueno Andar así es ya una exageración Como también sería una exageración Que las mujeres se fueran a bañar al mar En cotona como antes Yo en eso soy una mujer liberal Y lo mismo le criticó a usted Una cosa que otra Pero con respecto a las modas Y esa es mi especialidad Yo prefiero mil veces las modas de hoy A los mamarrachos de nuestros abuelos Sí señora Aunque ayer como hoy No es la moda precisamente Lo que nos da a conocer la gente desvergonzada De la gente decente La vergüenza y la decencia las mido yo Como en antes Como otra clase de vara Don Goyito ¡Presente! El desayuno ¿Gusta usted desayunar? Gracias Don Goyito Tenga usted suerte Sabina En su empresa femenina Como todos ibaritos La saluda Don Goyito Hija Y si escuchen el teatro Señores a la palombra Y yo digo que en la luna Es un encanto de obra Sin embargo En confianza Lo que dicen las muchachas Seguramente son modales Su manera de vestir Eso en parte Y que matice Que cuando habla deja de su onda a la gente Tendrá que volverse al campo otra vez Hija Levanta la cabeza No te des nunca por vencida Tienes que convencer a tu padre De que así En esa facha Con esos modales Y sin saber inglés No se puede vivir en sociedad Ya se lo dije anoche ¿Qué te contestó? Se sonrió con tristeza Y me prometió cambiar Tu padre sabe más De lo que le han enseñado Lo único que puedo decirte Es que a pesar de su rudeza En el fondo es un hombre lleno de amor y de bondad Hija Esos hombres valen mucho Por lo escasos que están Te diré la verdad Lo que más le temen las señoras del club A tu padre Es a su franqueza brutal Que don Goyito no sepa inglés Resulta hasta cierto punto Perdonable en hombre de la montaña Pero que sea tan brusco Tan francote Y tan despectivo Por la alta sociedad Eso sí que no se lo perdonan jamás Ya ves como nos ha puesto De vuelta y media En un instante Con un par de preguntas Personalmente Yo admiro esa franqueza Aunque la franqueza a veces Es como un puñal de dos kilos Por desdicha hija mía Para caminar por el San Juan De nuestros días Hay que andar con mucha cautela Hay que perder eso Vamos Pepita Vamos a ver los claves Otra hija Adiós Estaré de vuelta al mediodía Vamos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!